Tercer Cielo y El Poeta Callejero graban temas juntos. El cantante de música cristiana Juan Carlos Rodríguez del dúo Tercer Cielo se encuentra en la República Dominicana produciendo un nuevo tema junto al cantante urbano Poeta Callejero. Juan Carlos así lo produció en su cuenta de Instagram diciendo grabando hoy con arroba El Poeta Callejero alegre de ver lo que Dios está haciendo en su vida Dios tiene un propósito poderoso para ti mi hermano pronto lanzaremos este tema juntos que bendecirá millones en la coproducción de mi primo arroba DJ Razú y la colaboración de arroba Blacky RD Oficial acá les dejamos algunos videos del encuentro de ellos dos. Mi gente estamos aquí en el estudio DJ Razú, El Poeta Callejero y Juan Carlos Tercer Cielo creando una bomba musical Nicky Me agarraste comiendo Esperen esta bomba Tienen buenas cosas en el nombre de Jesús Amén Así sea Que hoy sea un buen día Así sea Mucha salud y vida Así sea Para todo el mundo Así sea Mucha bendición Todo el que me vea Así sea Señores Sea uno de los sencillos Que vendría a pertenecer al nuevo álbum de Tercer Cielo Ya que a través de sus redes sociales Han estado exhibiendo algunos de ellos Principalmente Juan Carlos Acá les dejamos a continuación Mi gente Mi gente me encuentro en el estudio Aquí componiendo El álbum urbano de Tercer Cielo Hay un tema que dice así Yo no soy Ozuna para perrearte No soy Darilla aquí para brindarte La gasolina Yo lo que tengo es vida No soy Nicky Jam para olvidarte No soy Maluma para compartirte Jamás seremos Felices los cuatro Estos videos trajeron un litigio Al mencionar algunos nombres De algunos exponentes urbanos seculares Yo no soy Ozuna para perrearte No soy Darilla aquí para brindarte La gasolina Fueron eliminados de su perfil de Instagram No conocemos si este fue el motivo Por otra parte El poeta callejero es uno de los exponentes urbanos Dominicanos Que se les refleja el fervor de buscar de Dios El hombre ha dominado al hombre Para perjuicio suyo Y se ha alejado de su creador A continuación Un video Veremos como el cantante Se detiene a escuchar la palabra de Dios En la calle Y ven que te necesitamos Ven Poeta Ven Yo te voy a decir Amén Poeta Pueda cruzar Y me atreva a hacerlo Amén 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 Así sea Estaba hablando Sobre Los jóvenes Un joven que va a llegar mucho Y yo lo vi ahí Amén Y yo lo recibo Lo recibo Amén 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 Declaramos que el Señor Jesucristo Se está tratando con su vida En su momento Y bajo su voluntad Amén Gracias por ver el video.